En materia penal, la responsabilidad es personalísima y sí existen causas de justificación que exoneran la conducta, la tipicidad de la conducta y, entre otras cosas, también la antijuridicidad de la conducta. Entre aquellos elementos que hacen que una conducta no sea penalmente relevante está, por ejemplo, el hecho de que la persona sea coaccionada o coercionada de tal forma que sienta un temor insuperable, es decir, no cualquier temor que haga que esta persona actúe de una forma determinada por un miedo insuperable a verse enfrentado a una condición o a una situación más grave. En caso de no actuar de una forma determinada. Ejemplo, si a mí alguien me dice que me va a golpear, si es que yo no voy y robo un banco, ese no es un temor insuperable. Pero si alguien tiene secuestrado a mi hijo y con amenaza de muerte y ya me han mandado un par de dedos que lo han mutilado como muestra de que son capaces de llegar al punto de matarlo y me exigen una conducta determinada, eso pudiera en un momento dado ser un temor insuperable que haga que la corte o la fiscalía consideren que esta persona no tenía una forma diferente de poder actuar porque el mal que iba a causar era menor respecto del mal que le iban a causar a él. Y en ese sentido habría que analizar las circunstancias de cada caso concreto para determinar si esta persona se encuentra inmersa en esas situaciones de que estuvo frente a un temor insuperable que hizo que él no pudiera actuar de una forma diferente.